¡Hola chicos! ¿Qué tal? Muy bonito día, bienvenidos una vez más desde su canal y hasta su espacio. Chicos, estamos en un nuevo video. El día... ¡Hola chicos! El fin de semana pintamos aquí en casita. Ya pintamos y ya se va a quedar así la extinción. Y de hecho chicos, ya nos arreglaron el Xbox. Sí, ya también nos arreglaron. Como de un poquito ahí nada más pintamos y mis juguetitos. Hola chicos, me da mucho gusto estar aquí en un nuevo video. Voy a grabarles algunas cositas porque ya venimos llegando del centro y estas cajas se van a empaquetar, ya se van a ir y se las quiero mostrar. Recuerden que nosotros hacemos sus compras por comisión, cobramos el 20% de comisión sobre cualquier monto de compra, chicos, sobre cualquier monto de compra y se les envía su paquete a cualquier destino de la República Mexicana. Déjenme medio peino, chicos, porque así como llegué del centro, comí nada más algo ya. Se tienen que ir estas cajas. Chicos, miren, ahorita novedades, nos están empezando a encargar ya mucho, mucho el juguete. Demasiado, demasiado juguete. Me están encargando estas princesas. Pato ya subió todos sus precios. Pato cada que llega a fin de año empieza a subir precios. Las princesas ahorita ya los tienen en 155. Yo encontré un proveedor, chicos, que a mí en lo personal me gusta bastante. De hecho, es un local, pero son tres personas juntas. Venden de todo y ahí ellos tienen las princesas en 145. Yo las compré hace tres días. No sé si las pueden llegar a subir más adelante. Pónganle que igual que a Pato 155. Pero a mí en lo personal, a mí, a mí en lo personal, me empezaron a gustar más estas princesas. Y aquí te las dan ya vestidas, te las dan con sus zapatos y te las dan con su calzoncito. Eso se me hace súper bonito. Todas yo las alcancé ahorita en 145. Te las voy a enseñar. Y aquí también les voy a dejar el proveedor. Miren, este es su calzoncito, ¿vale? Vienen, pues te dan su calzoncito como detalle, se me hace lindo. Y sus zapatos te los dan todos así de silicón. Entonces, están bonitos. Pero, ¿qué creen que a mí la muñeca me gusta más? Ya te las dan ellos así vestida. Me gusta más esta muñeca. La aplicación de su pestaña es artificial y las de Pato no. Las de Pato son pintadas. Vean, trae su pestañita. Y nos las dan en 145. Se me hacen súper bonitas. Vienen muy, muy bonitas. Se me hacen más bonitas que las de Pato. ¿Por qué? No lo sé. Inclusive sus vestidos se me hacen más bonitos. Más elegantes, más formalonas, más bonitas. Ya tú le pones, pues, sus calzoncitos. Y listo. Las hacen así con esta bella cara. Esta de Valiente, pues, está muy bonita. O sea, las quería enseñar. Aquí yo les voy a dejar el proveedor para que ustedes lo puedan ubicar. Es un proveedor también grande, como les vuelvo a repetir. Son tres personitas juntas. No es lo mismo. Pero todas están ahí unidas. Una vende princesas, la otra menúco, la otra barbies. Venden varias. Entonces, pues, en una sola tienda también pueden encontrar un nuevo producto. Compré esta otra. Las voy a ir enseñando para que ustedes vean. Inclusive ya te las dan peinadas. Eso me gusta. También las de Pato vienen todas, 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 todas. Las peinadas, literal. Vean, vienen bien bonitas. Vienen así peinaditas ya. Listas para exhibir. Y como les vuelvo a repetir, la verdad, los vestidos a mí me encantaron. La presentación de las muñequitas. Estas muy bonitas, vean. También esta viene así con su, su vestido. La verdad se me hacen bien bonitas. ¿Verdad? Vean, hasta traen así como que sus detalles. Vienen bien, chicos. 145 viene ya con su calzón, como les vuelvo a repetir. Y a mi parecer, se las recomiendo, ¿eh? Se las recomiendo. Les vuelvo a repetir. Aquí les dejo el proveedor. Compramos a las de Frozen también. Vean, están bien bonitas. Bien, bien bonitas. Sí son diferentes, ¿eh? Son diferentes en calidad. Todas, todas, todas traen su pestaña. Todas traen su pestaña artificial. Vienen muy bonitas. De hecho, yo mañana tengo que ir por más. Y yo creo que ahí ya las voy a empezar yo a comprar todas las princesas. Me gusta mucho eso, de que ya vengan peinadas, de que ya vengan un poquito más arregladas. Sus vestidos vienen bien bonitos. Vean. Muy bonitas. Compré a esa. Compré a la otra, que es... A yo se las confundo Ana y la de Frozen. Ana y él se las confundo bastante. A mí se las me tiene. Esa es la otra. Este hasta su cabello me gustó. Viene como muy rojizo su cabellito. Y se parecen a... Todas las muñecas se parecen bebés por la cara. Su cabrita, ¿verdad? La tiene muy tierna. Esta es Ana. Esta Ana hasta trae sus aretes. ¿Ya vieron? Trae sus aretes, chicos. Esta es así, literal. Así como se las estoy enseñando, vean su capa. Así a mí me las entregaron. Entonces, pues, se me hacen súper bonitas. Ya igual ustedes en casita les quieren dar otro retoque de peinado. Les quieren poner base. Les quieren poner, pues, sus crinolinas. Están súper bonitas. Ahí está. Ahí está bien bonita. Mis favoritas fueron estas dos que les voy a enseñar. Y la moradita, que no sé quién es quién. La verdad, yo me revuelvo mucho en los personajes. ¿Cuál moradita? Esas es mi pena. Esta me gustó mucho. Creo que esta es bella. Creo que sí es bella. Mira. Su cabello hasta viene bien bonito. Sí vienen muy, muy bonitas. ¿Se le cayó el zapato? Sí, pásamelo. Miren. Vean su vestido. Amarillo preciosísimo. La verdad, sí vienen muy bonitas. Vean su peinado. El color de su cabello. Viene bien bonito, ¿eh? Muy bonita. Su vestido me encantó. Mamá, en el otro día, en el otro día, ¿sí le enseñaste tu Halloween? Ah, no se puede. Y compré a esta. Ay, ya no sé quién es bella, ya no sé quién es inciente, ya no sé cuál es cuál. Pero déjenme que se las enseñe. Esta me encantó también. Es que todas me gustaron. Todas, todas, todas me gustaron. Fíjenme. Su cabello, chicos, viene súper suavecito. También lo siento de diferente calidad al de Pato. Yo lo siento diferente. Esta traía hasta su. Miren. Esta es esta bella muñeca. También viene. Esta fue de mis favoritas. ¿Esta se me sienta? No. Esta es... ¿Es la de los siete enanitos? No sé. No, pero yo tampoco sé. De princesas no sé mucho, chicos. Nunca me habían gustado las princesas. Pero estas sí me encantaron. Ese color amarillo tan intenso y llamativo que traen en su vestido. Me súper, súper gustaron. Vienen así bien bonitas. Vean su cabello. Está súper suavecito. Están muy bonitas, chicos. Muy bonitas. Es nuevo proveedor. Aquí se los dejo. Espero este... Que en algún momento ellos nos puedan grabar. Digo, nos puedan permitir grabar. Si van a hacer los pedidos. Nos van a... Nos van a este... A mencionar que nos dieron de parte del canal. Se los agradeceríamos mucho. Para que ellos puedan darnos en algún momento la confianza. Y ya saben. Vienen con sus zapatos y con su calzón. Ya este... Ya incluido. Estas bellas muñequitas. Ahora... Les voy a enseñar... Bueno, esta ya fue de Pato. Esta doctora Juguetes. Yo la compré con Pato. Ya esta sí me costó 155. También es la doctora Juguetes. Pero viene en esta presentación de acetato. Muy bonita también. 155. La cara viene muy bonita. Viene así tranzadita. Y viene así en su acetato. Yo, Harley Quinn y... Este... Bueno, esta es Harley Quinn vestida de Guasón. Me costaron 135. Si no me estoy equivocando. Ahí también con Pato. Ahí sé cómo se llama la Harley Quinn vestida de Guasón. Harley Quinn y Guasón. Es Guasón. Ajá. Y también les quiero enseñar... Estos vestidos son de la tienda Pastry Kids. Ya se los he enseñado yo hace mucho tiempo. Me los siguen encargando. Ahorita la princesa está mucho en tendencia. Está mucho de moda. Mucho, mucho la princesa. Tengo algunos de 140 y algunos de 150. Y en la tienda de Pastry Kids. Aquí también les dejamos la ubicación. Son estos... Este... Para niñas. Esta es la talla más grande que ellos trabajan. De la 12 a la 14. Todos me los encargaron en esta talla de la grande. Algunos están sus accesorios. Como por ejemplo este unicornio. Ya viene con su accesorio incluido. Ya vieron. Están súper bonitos. Compré este. Compré de la princesa Ariel. Bueno, Ariel es la sirenita. Están súper bonitos. Vean los detalles del vestido. Sus tules. Vienen con decorado. Bastante bonito, chicos. Están súper bonitos. Este de la Barbie a mí me súper, súper encantó. Está muy bonito este de la Barbie. Se me hace súper hermosísimo. Déjense los muestro. Es que yo ya los traía este. Acomodaditos. Este viene con toda la parte de aquí arriba. Con lentejuela. Aquí con brillo. Tiene igual su diademita. Vean los colores que traen. Súper bonito. Estos vestidos son como para de fiesta. Como para llevar a tu niña, no sé. A algún lugar súper bonito. Compré esta también. De Ana Yelza. Este viene inclusive con su capa. Estos de capa son un poquito más caros. Son como de 150, 160. Pero todos estos son de ahí de Pastriki, chicos. Sale, chicos. Voy a continuar con ustedes. Les voy a enseñar estas lámparas. Ya se las he enseñado también. Ellos son de... Híjole, no está la nota. Del callejón de Girón, chicos. Del proveedor que aquí les he comentado. Les dejamos aquí los datos de ellos. Yo les he traído estas lámparas grandes de 135 pesos. Ahorita tienen algunos modelitos nuevos. Por ejemplo, tienen esta rana maravillosísima, hermosísima. Vean, no las voy a abrir mucho para no... Que luego me cuesta trabajo este, volverlas a impactar. Esta le prende la cabecita. Y la parte de aquí arriba. Tienen una luz muy fuerte. Están en 135 pesos. Y son para conectar a la luz. Esta de renta me encantó. De estas tienen como cinco modelos diferentes. Cuatro, cinco modelos diferentes. En estas presentaciones grandecitas de figuras. Tienen esta otra que creo que también ya se las he enseñado. La verdad, como les he dicho, tienen muy buenos productos ahí. Ellos son un muy buen proveedor a mi parecer. Bastante buen proveedor. Esta es otra. Igual. Viene así, es una especie de conejita. Le prende su cabecita y le prende la parte de arriba. También está bastante bonita. Y esta del pandita que también ya se la han visto. También viene muy bonito el pandita. Le pueden mover un poquito su cabeza. El panda es mi favorito. Y una azul que tienen por allá. Esta está muy bonita. Estas tres son de ahí. También tienen ellos estas que están en 100 pesos. Me gustaron bastante. Estas que vienen muy bonitas también. Ya se las enseñé, ¿no? Estas vienen embolsadas. Estas nos costaron 100 pesos. Son ligeramente un poco más pequeñitas. Pero la verdad, están bien bonitas también. Vean, estas vienen así súper bonitas. Esta parte de aquí trae un libro, chicos. Aquí lleva un libro que se ve súper bonita. Está leyendo supuestamente la ronita. Vean cómo viene su libro. Bien bonita. Este va así. Y esta también le prende la cabecita y le prende la parte de aquí arriba. Estas están en 100 pesitos. También siento que tienen muy buen precio. Tienen, déjenme ver que muestran. Tienen un puerquito. Ah, no, este es un osito. Están me gustaron mucho. También están muy bonitas. Están muy bonitas. Este rosita a mí me súper, súper encantó. Vean, le prende y la parte de arriba también. Llenen muy bonitas. Me gusta ese proveedor. Te creo que te dejan ahí mismo probar los artículos. O te dan tu nota. Si es que la quieres escribir. Si es que la quieres cambiar. Esta, chicos, es de... Estoy dudosa en el precio. No sé si es que es de 135 o es de 100 pesos. Viene así en esta presentación. Grande, me gustó como una especie de moñito. En esta tienen a la rana. Esta le prende el moño. Le prende el moño y le prende la parte de arriba. Entonces también está muy bonito. Tienen a la rana. Tienen un puerquito. Y un osito, me parece. Creo que estas también están en 100 pesos, chicos. Me parece que si todas estas son de ese proveedor. Como les vuelvo a repetir. Un muy buen proveedor. Miren, chicos. De juguetería La Chata. Aquí yo les dejo la dirección. Compramos lo siguiente. Este es un dinosaurio. Este nos costó 200 pesos. Y él encaja. Este viene así como con luces. Tiene su cola, obviamente. No se las voy a molar porque recuerden que la última vez su colita va aquí enmonada. La última vez ya no lo podía yo. No, no lo vamos a poner. No, no lo vamos a poner. Y tiene a la chicos. Van así. Son el dinosaurio super ganótes. Ahora sí que lo van a ver así. Este aparte, miren, tiene aquí un vino que se está comiendo. Es lanza huevitos. Y aparte trae sus alas. Es de alas, chicos. Es esta presentación, miren. Es este. Este nos costó 200 pesitos ahí en la chata. También de ahí de la chata, chicos, van a encontrar estos nemos. Estos nos costaron 95 pesos. Vienen en esta cajita. Vienen en esta presentación de cajita. Son este. Pececitos nemos. Y yo lo compré en amarillo y en naranja. Estos son musicales, miren. Y aparte el reflector de luz. Se le mueve su colita. Está bastante, bastante bonito. Obviamente camina por toda la casa. Chocan y pues ya se regresan. La verdad está muy bonito. Están en 95 pesos. Lo compré así en amarillo. Y viene también en naranja. La presentación que ustedes buscan en naranja está muy bonito, miren. Naranja está muy bonito. Estos están en 95, ¿vale? De ahí de juguetes. La chata. También de ahí de la chata van a encontrar las laptop. Estas son de 75 pesos. Pero son de las sencillas, chicos. No de las que tienen la pantalla. Estas son sencillitas. Vienen en esta presentación. Estas las pueden encontrar en 75. Azules y rositas. También de ahí de ellos, ¿vale? Va, chicos. Miren. También de ahí de la chata van a conseguir este trenecito. A mí me costó 140. Este es un carrito como el de los engranes. Pero es un tren, chicos. Este es una presentación muchísimo más grande. La verdad está súper bonito. También es de engranes de la parte de adentro. Obviamente camina. Solamente que tiene su seguro. Vean. Cada una de las partes de adentro se mueve. Este está bastante, bastante bonito. Tiene dos dimensiones. Esa y la estática donde nada más le mueve la luz. Este está súper bonito. Es como el tipo carrito. Pero ahorita ya salió un trenecito. También de ahí de la chata van a conseguir. Esta es una luna. Vienen en esta presentación. A mí me llaman. No le hallaba cómo poner el conejito. Viene así. Déjenla ver si se las puedo enseñar. Es que entra la presión, chicos. Y luego ya no quiero armar nada. Bueno, esta es una especie de lunita. Aquí van colgados estos dos conejitos sentados. Viene así. Nada más que no se la voy a embonar. Porque ya después para desembonarlos. Para mí es el problema. Este es una luna musical. Este me costó $115 pesos ahí con la chata. Vamos a ver cómo viene. Déjenme ver de dónde prende. Canciones, canciones. Déjenme ver. Aquí está. No, no. Ahí está. Miren. Están súper bonitas. Obviamente ya aquí va colgadito su muñequito. Pero pues yo ya no lo armé. Tiene canciones. Y es piano. Está muy, muy bonito. $115. Y este viene así en esta presentación de cajita. Hay tanto para niño como para niña. Están súper, súper bonitas. También de ahí de ellos, ¿vale? También van a encontrar estos carritos. Estos a mí me costaron las patrullas. $70 pesos. Esto también es musical. También ya se las he enseñado. Déjenme ver si no trae tornillo. Es que todo trae tornillo, chicos. Y tengo que quitarle tornillo a todos. También trae tornillo. A ver si ahorita se los enseño, ¿va? Va, chicos. Continúo con ustedes. Les voy a enseñar ahora. Perdón, chicos. Nos cansamos porque compré un silloncito nuevo y nos lo acaban de traer. Lo subimos. Ay, no. Pero bueno. Compré también de la chata. Son estas guitarritas. Estas las pueden encontrar ahí con ellas. Una de $135, la de oso, la de $125, fue la de conejo y la de, no, oso $95, conejo $125 y abeja $135 pesos. Son unas guitarritas. Esta es la de conejito. Vienen haciendo una presentación bastante bonita. Viene grande. Les voy a enseñar. Todo este juguetito de igual forma es de pilas. Bastante, bastante bonita. Vienen con su corrita, inclusive para los niños. Viene bastante bonita. Y, así, acá. Es para que los niños puedan, pues, tocarla. A ver, ¿con quién me va a estar aquí? Esta es, pues, un primer modelo. Es de conejito. Déjenme, les voy a enseñar los otros dos, este, modelitos. Esta es buena de conejo. La de... ¿En qué? ¿Cuál es la? Primero nombre y luego... La siguiente que les voy a enseñar, chicos, es esta de osito. Esta nos costó $95 pesos. Esta es su cajita. Y viene así en esta presentación. Es un poco más pequeñita. Es más pequeñita, ligeramente. Bueno, sí está un poco más pequeña, ¿eh? Tanto de lo larguito. Déjenme, te las muestro. Porque están súper bonitas. Están geniales estas, este, guitarritas. Igual vienen así. Ahorita ya ven que nos están despidiendo muchos juguetes. Pues, son una buena opción. Estos, pues, todos son pedidos de una clienta. Entonces, todos estos, pues, se van así. Están súper bonitas. Y la última es la de abeja. Es esta. Esta viene en esta presentación. Es un poco más anchita y más grande. También está bastante bonita. Déjenselas enseño. Bueno, aquí también las puedan ver ustedes. Me encantaron todas, todas, todas con su correa. ¿Qué tal, eh? Están bastante bonitos. Todos estos que son ahí de la chata. Y también pueden encontrar con ella estos carritos Trucks. Estos me costaron 65 pesos. Vienen en esta presentación de cuatro carritos. También están bastante bonitos. Son como para niños más pequeñitos. Y, pues, estos se van a ir así, estos Trucks. ¿Vale? Va, chicos. Miren, me voy a seguir con estos bebés. Estos los compramos en Novedades Laurita. Ellos están en Callejón, segundo Callejón de Jirón, entre Plaza del Estudiante y Bolivia en la Colonia Centro. De ahí compramos estos dos bebés Jumbos. Estos ya están en 240 pesos. La verdad están muy bonitos porque son bebesotes súper bonitos. Y su vestuario es el vestuario, pues, de mejor calidad, por así decirlo. Viene bastante bonito. Viene con una cara muy, muy bonita. Este es de gatito. Compré el de gatito en rosa también. Que es en esta presentación. Trae igual aplicación de pestañas. Carita grande con pucheros. Y viene muy, muy bonito. También de ahí van a encontrar los bebés Tuales. Estos ya tienen mucho tiempo que los sacaron. Estos están en 70 pesos. Estos son bebecitos recién nacidos, pero de material y de vinil. Muy, muy, muy suavecitos. Y vienen así. Están en 70. Yo compré ese de Lady Box. Y compré este otro. Este otro. Estos dos se van a ir así. En 70 pesos. Ya está empezando a ir a la escuela. Y pues ahí anda también Morenito. Recuerden, chicos, que somos comisionistas. Realizamos sus compritas por comisión. Y enviamos a toda la República Mexicana, ¿vale? Estamos teniendo muchos pedidos, chicos. Gracias a Dios. Gracias a su esfuerzo. De hecho, este video lo voy a unir con otro que van a ver igual. Mi jetota de fea. Toda la semana han dado en friega, chicos. En friega loca. Antier. Este, estuvimos muchos pedidos. Y ya están pidiendo muchos juguetitos. Aprovechen, chicos. Cada día el juguete sube más. Cada día sube más. Cada día sube más. Están todavía en tiempo. No hay tanta gente. Háganlo. Aprovechenlo. Este, chicos, también muchos, muchos. Y hasta la fecha me siguen preguntando por mis playeritas. Que luego yo saco aquí en los videos de personajes. Este tipo de playera, chicos, de Disney, de licencia, como muy padres. Por ejemplo, estas de Mickey Mouse, de los Kiss. Solamente las van a conseguir en Cuidado con el Perro. Luego ustedes me las encargan en sus pedidos. El Cuidado con el Perro, chicos, ya es una marca muy reconocida. No sé si... No en todos los estados de la República Mexicana hay tiendas de Cuidado con el Perro. Cada día se aperturan más ellos. Yo siento que ya después van a llegar a todos los estados de la República Mexicana. Pero en esas tiendas de Cuidadito con el Perro van a encontrar todo este tipo de playeras. Yo mis playeras no me las compro en el centro, chicos. Las de personajes. Mucha de mi ropa y casi toda es de Cuidado con el Perro. Yo soy fanática de Cuidado con el Perro. Y siempre les voy a dar mi lealtad porque son mexicanitos. Yo prefiero ir a esa tienda que a... Muchas otras que hay en las plazas, mucho más caro. Yo me quedo con mi perrito 100% mexicano. Entonces, pues... Y también con el más famoso, el burro. Así es. Entonces, pues... Yo ahí, ¿vale? Les voy a enseñar, miren. Estas playeras que les voy a enseñar son de personajes, chicos. Hay una tienda en el centro que a mí me gusta mucho. Se llama Line to Line. Algo así. No recuerdo el nombre porque no me dieron nota. Aquí les dejo yo el número. Bueno, les dejo la dirección. Porque sí tienen, creo que Facebook. Encuentran mucha playeta de personaje. Pero es muy bonita. Es otra calidad. Es sublimada el diseño. Si lo estiran no se distorsiona nada. Son más caras. Hay de varias calidades. Pero están muy padres. Estas son de una cinta especial. Estas me costaron 130 cada uno. Precio de mayorero. Y me dicen, me hacen súper bonitas. Estas son de caballero, chicos. Esta primera que les voy a enseñar a mí me encantó. A lo mejor es mi estilo, chicos. A lo mejor a ustedes no les guste. A lo mejor sí. Pero para mí la neta, la neta del planeta están bien hermosos. La marca. Vamos a les enseñar la marca. Creo que están otra en la marca. Son de caballero estas. Son de superhéroes. Este es una belleza, ¿eh? Yo soy fanática horrible de Thanos. A mí me encanta Thanos. Esta está muy bonita. Esta es una talla grande, chicos. Esto expande. A esto me refiero a que ustedes pueden expandir el diseño y no se va a hacer nada feo. ¿Ya vieron? No se distorsiona el diseño. No se ve calado. Se ve súper bien. Esto se llama sublimado. Esta tela es sublimada. Y ahora vean la contraparte de esta playera. 130. Estas me costaron. Están bien, bien. La neta están bien chidas. Están bien voladas. Me gustaron mucho. Son de caballero. Ahí está el color. ¿Ya vieron? Ahí está el color. Mi cámara no ayuda mucho, pero ahí está el color real. Es un color muy vivo, muy bonito. Esta es de Thanos con Iron Man. Thanos. Compré esta otra que es de Spider-Man. Spider-Man ahorita está mucho de moda también. Esta también está bien bonita, vean. Está bien bonita. Viene una tela súper bonita. Es como tipo licra, chicos. Pero como les vuelvo a repetir, vean. Lo estiras. Da para mucho esta playerita. Y, pues, los diseños están geniales. Ahorita todo lo de personajes estos de Avengers también están muy bonitos. Están mucho en tendencia. Muy vendibles. Yo sí podría dar estas en $2.50. Yo, la verdad, sí. La calidad que traen está preciosa. Esta es una de Batman. También está bien bonita. Del Caballero de la Noche. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A mi esposo le encanta Batman. A mí me encanta Batman. No me gusta tanto. Sí me gusta Batman, pero me encanta el Superman. ¿Verdad? Superman es mi novio. Y a mí los que más me pueden encantar es Harley Quinn y el Guasón. Yo soy amante de esos dos par de loquillos. Yo me quedo... Ahí está mi Guasona. A estas muñequitas ahorita se las enseño. Las compré con Pato. Le decía yo a mi esposo. Es la Guasona. Pero en realidad es Harley Quinn vestida de Guasón. Y tengo a Harley Quinn. Ahorita se las enseño. Vean. Ahí está. A ver, yo amé. Voy a quitarse la tinta de tu cajita. Y la otra que compré es de Capitán América. Capitán América ahorita también anda mucho de moda. Estas están preciosas. Me gustaron mucho. Vean, esta también está súper súper bonita. $130 se me hace bien el precio. Hay unas, chicos, que vienen incluso con relieves muy muy padres. Manejan ellos sudaderas. Tienen unos pañaleros, chicos, terriblemente hermosos. Sí están caros, están en $100 pesos. Pero el diseño está espectacular para bebés. Esta nos costó $130 también. Vean, está súper súper bonita esta. Muy bonita. De Capitán América también, ¿va? Ya trajeron al burro para que salude. Saluda, burro. Hola. Es muy dormilón, chicos. Le gusta estar acostado con uno. Está en los sillones y se brinca ya. Está chiquito y se brinca. Y después se duerme así con las patas abiertas. Se duerme con las patas. Pero si tú lo pones así, como bebecito, ay, si lo agarras así como bebecito, se duerme. Creo que ahorita no quiere. No la ves a pachurrar. Pero se duerme, no quiere dormir. Entonces, es un tremendo este burrito. Mira. Les voy a enseñar estos portagafetes, chicos. Estos los pueden comprar, muñequita linda. Ahorita ya tienen muy pocos de $45 pesos. Ahorita están mucho los de $75, los de personajes. Este, están en Plaza Central de Mayorío. Estos de personajes, chicos, ellos los dan en $75 pesos. Pues es la mejor calidad en estos portagafetes. La verdad están muy bonitos. No sé en cuánto ustedes vendan esto. Tendrían, si le quieren lo meter, imagínense, $150. Pues es. Hay gente que te lo paga, hay gente que no. Entonces, es cuestión como que de elegir ustedes. Y a mí una clienta me lo pidió después de la mejor calidad. De personaje también compré este, por ejemplo, de Kitita. Hay una aplicación de acrílico también esta. Vienen muy bonitos. La cinta viene también así. Pues la neta, si te ves bien bonita y bien fashion en tu trabajo, en tu escuela con estos, la verdad es que sí. Sí, compré el de Winnie Pooh. El de Winnie Pooh viene así, ven. Y también viene con su aplicación, ¿sale? Tienen los de $45, que son estos. Estos son un poquito más sencillos. Son muy kawaii también, ya no traen la aplicación de acrílico y son más sencillos, aunque también vienen muy bonitos. Los pueden encontrar también ahí con muñequita linda. Miren, este otro también. Viene muy, muy padre. Este a mí también me encantó. Este de la muñequita japonesita. Bueno, está muy, muy bonita. ¿Ya vieron? Este es uno de fresa. También está bastante hermosísima, bastante hermosa. Y así. Entonces, estos los pueden encontrar ahí con, pues, muñequita linda. Déjenme guardar este para enseñarles más cosas. Hola, amigos. ¿Qué tal? Muy bonita noche. Bienvenidos una vez más a este su canal. Este es su espacio. Chicos, me da muchísimo gusto estar en un nuevo video aquí con todos ustedes. Por favor, no olviden, antes de irse y dejar de ver el video, compártanos un like. Déjenos un comentario. Compartan nuestro contenido. Y si son nuevos en el canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les esté avisando cuando grabamos videos nuevos. Chicos, el día de hoy les quiero enseñar algunas compritas. Estoy cerrando cajitas. Recuerden, somos comisionistas. Nosotros hacemos sus compras aquí en el centro de la Ciudad de México. Cobramos el 20% sobre cualquier monto de compra y se les envía toda la República Mexicana, ¿vale? Bien, tengo una clienta. Yo estaba en el centro y ella se comunicó conmigo. ¿Sabes qué? Necesito que me compres 10 conjuntos de niño y 10 conjuntos de niña de la tienda La Feria, de los conjuntos de niños que ayer yo saqué, chicos. Cuando pasa esa situación, chicos, que me llama una clienta y me dice, ¿puedes o no? Si solamente su compra es de una tienda y depositan en el momento, se les puede hacer su compra sin ningún problema. Como en este caso mi clienta, se lo comparamos y ella fue lo que nos pidió. Este, les recuerdo, yo soy en la feria, siempre a la moda en ropa infantil. Lecumberri número 15 en la Colonia Centro. Esta calle, chicos, está muy cerquita de Ambar. Está Lecumberri, acá está Ambar. Está, todo eso, esa es Lecumberri. Este, tengo pants de niña y de niño desde 130, los más chiquitos. Los que llegan hasta los 3 años están en 130 y algunos de 140. De más para adelante ya hay, bueno, ¿qué les voy a ir leciendo? Miren. Shalom Dino, ojo. Dos pants de año, de niño. Es que luego no entiendo muy bien las descripciones. Tengo algunos de 160, algunos de 150, unos de 180. Tengo dos de 200, pero ahorita les voy a enseñar por qué en el precio de 200, ¿vale? Entonces los chiquitos de la 1 a la 3 están más o menos en 130, 140. De ahí para la talla 4 a 10 años. Hay de precio, chicos, hay de 150, de 160, 170, 180. Los más caros que yo compré fueron dos de 200, pero ahorita les enseño el porqué del precio. Y este, para que vean, ¿vale? Vía de niña. Estos ya son una talla mediana. Ellos en la manejan chica, mediana y grande y la 1, 2 y 3. La grande ya como hasta la 10 años. Este yo se los saqué ayer en el color anterior que les voy a enseñar. Este viene muy bonito. La verdad están muy bonitos los pants. Son bastante bonitos. La parte de aquí enfrente de este me encantó. Tiene todo a toque de brillos y estos solanes. Recuerden que todos estos son puros conjuntos. Vienen todos con su pants y su sudaderita. Este es el pants, muy bonito. También con el detalle de los brillos. Este siempre se los recomiendo yo que los laven a mano. Para que les dure bastante. Viene así su pants. Este es un color avena muy bonito. La verdad son colores súper bonitos para mí. Y el segundo es este. Ayer se los enseñé yo. Este es un rosa muy bonito. Es como un jaspeado. Muy, muy padre. Igual con sus solanes. Y también viene con su pants. Las telas están bonitas. Telas gruesas. No es tan sencilla las telas. Viene de bonita calidad. Y ahí les comentaba yo ayer que se me hace muy buen proveedor porque manejan buenos precios. En otros lados, ahí mismo sobre la Cumberry. Hay muchas tiendas de ropa de niños, pero manejan precios más elevados. Miren, este me encantó. Este es de la talla de la 1 a la 3. Creo que es la 3, si no me estoy equivocando. Este está muy bonito. Vean. Está súper bonito. Tiene aquí sus gorrita y trae sus orejitas súper, súper bella. Por la parte de adentro, chicos, viene como esta tipo tela polar calientita, si se dan cuenta. Aunque la tela por dentro sea diferente, viene bien bonito su conejo. La parte de aquí también me encantó. Y este también viene con su pants. Su pants también viene así, muy bonito. Está súper curiosa la ropa. Tiene sus bolsitas. Y este es la huesa, chicos. No es tela. La tela es muy bonita, muy suavecita. Súper, súper suavecita. Este va así. Este también me gustó mucho. El color principalmente me gustó mucho. Colores alegres, colores para niñas. Colores llamativos. Este, por ejemplo, trae este corazón. Viene, no viene pegado, viene cosido. Eso está padre. Es decir, no se te va a caer. Y trae este toque de lentejuela. Trae un corazón de peluchito súper suavecito. Y viene con la palabra love, con estos detalles de lentejuela. Aparte, las mangas también traen este detalle de piedritas. Muy bonito, por cierto. Y vamos a ver cómo viene el pants. Porque también se ve bonito el pants. Este viene liso. Muy bonito. Es un color como neón. Muy, muy bonito. Tiene sus cintas también. Y está bastante, bastante bello. Este se va así, ¿va? De las tallas más grandes que manejan ya son las de 10 años. Yo compré este liso que me gustó mucho. Este es como un salmón muy bonito. También viene con gorritas. Es un poco más liso. Como la pared. Ándale. Este es más fuerte todavía. Este es salmóncito. Y me gustó porque es talla 10 años. Ya para niñas son un poquito más grandes y más series son. Todo es de resort. También está bastante bonito. Vean. Está largo. Entonces, yo creo que sí le da bastante bien a una talla 10. Inclusive hasta una 12, yo pienso. Entonces, este también me gustó mucho. Me gusta mucho. Y este pues trae aquí su bolsa. Viene muy bonita. De muy bonita calidad. Este también me gustó mucho. Si se dan cuenta, cada uno de los pants trae un detalle especial. Este trae igual una carita de mini. Toda, toda de peluchito. Igual viene cocida. Dice la palabra supreme. Y trae la carita del mini. Este también tiene este detalle de perlitas o de piedritas. En la parte de las mangas. Y su pan, vamos a ver. Fácilmente, no sé. Yo creo que sí les puede dar bastante caros. En la calle de Miguel Alemán están los conjuntos en 400 pesos, chicos. En 400 siendo el centro. Entonces, ustedes pueden considerar el precio que ustedes gusten en sus pants. Porque sí están súper bonitos. Muy bonitos. A la moda, en tendencia. Este es un gris perla. Muy bonito. También de las tallas grandes. Este creo que me costó 150 de ojito. Vean, también está muy bonito. Vienen súper bonitos. Este viene todo, todo a remache de piedritas. Este también es muy recomendable que los laven a mano. Y tiene aquí algunos detalles de perlitas también. Muy bonito. Es un rosa muy bajito. Muy, muy bonito. Me encantó el detalle. Vean. ¿Cómo se ve? Están súper kawaii también los conjuntos. A mi parecer, súper bonitos. Vean, les enseño cómo viene su pants. Su pants viene así. Viene así. ¿Va? Ahí está. Yo compré, pues, de todas las tallas para que mi cliente tuviera variedad. Este de gato, chicos, también me encanta mucho. Vean esta belleza de gato. Viene con serigrafiado de gatito toda la sudadera. Trae su gato a lentejuela. Y la lentejuela sí es reversible, vean. Es reversible. Se cambia a gatito rosa. Muy bonito, pants. Trae este detalle de moñito. La parte de las mangas. Trae este detalle también. Viene bastante hermoso este, ¿eh? Muy bonito. Déjenme ver cómo viene su pants. Normalmente los pants vienen ya lisos. Viene así. Muy bonito. También. ¿Vale? Está súper bonito. Vean. Este me encantó también. Y compré este, que también es polar. Este también me gustó mucho. Ahorita para la temporada de frío. Para mí está genial. De hecho, se ve como hasta brilloso. No sé cómo se ve. Es una tela polar, chicos. Muy bonita, por cierto. Trae el cierre en detalle dorado, si se dan cuenta. Súper, súper, súper calientita. De estos pants son súper comodísimos, ¿eh? Vean. Es una talla 10. La parte de su gorrita tiene orejas también. Tiene este detalle de las orejitas. Y su pants viene igual, en la misma tela polar. Muy bonito. Para el frío siento que está súper bien. Está súper cómodo para andar en cualquier lado. Está muy bonito este. Y este de dinosaurios. Ayer se los traje, creo que en rosita. Ahorita se los traje en este, como verde. Este verde pastel. Que está muy bonito también. Trae su lino, ya saben. Dice la palabra raw. Vienen súper bien. Es de peluchito. Todo este detalle viene cosido. Nada viene pegado. Eso me gusta muchísimo. Porque eso le da muchísimo más durabilidad a tu ropa. Vean. Y su pants viene así. Este color está sencillamente preciosísimo, ¿va? Todos estos, pues, son los de niña. Les voy a enseñar los de niño. Para que se vean. Aquí les voy a enseñar los dos pants que me costaron 200. 210, no me estoy equivocando. El primero fue este. El primero fue este. Es una talla tres añitos. Me súper encantó. Viene la tela rompevientos. Pero por dentro viene con tela calientita. Eso me gustó mucho. Trae serigrafiado. Si se dan cuenta. Bastante bonito. Y también tiene su pants. Su pants es este. Está súper bonito, vean. Su pan está muy bonito. Se me hace muy deportivo este conjuntito. Muy bonito. Viene igual así. Y está así súper, súper bello. Este se va así. Este fue uno de los que me costó 210. Si no me estoy equivocando. Y el segundo fue este. Que la verdad me gustó mucho. Entonces yo dije, lo voy a comprar porque lo voy a comprar. Vean. Fue este del hombre araña, pero este tiene luz en sus ojillos. Está muy bonito, muy, muy bonito. Y también tiene su pants. Este es su pants. Viene muy bonito. Viene como satinada la tela. Igual la chamarrita es rompevientos. Muy bonita, rompevientos. Y por dentro pues es calientita. Entonces está muy bonito. Estas son tallas pequeñitas. De niño llegaron varios modelos nuevos. De hecho hasta me gustaron para mi hijo. Ahorita les voy a enseñar unos. Yo creo que los niños con pants. Andan súper cómodos. Para mí sí. Y les llegó este modelo de dinosaurio. También están muy bonitos. Vean. Este es igual un gris perla. Muy bonito. Tiene el serigrafiado o el estampado de dinosaurio. Tiene igual en la gorra el serigrafiado de dino. Tiene sus picos de dinosaurio. Muy bonita. Este es una talla mediana. Como 8, 6, 8 más o menos. Y el pants viene... Viene, viene. Con la parte de las orillas. Con el diseño del dinosaurio. Yo siempre me peleo con estos ganchos. No sé por qué. Ay Dios santo. Nunca les puedo quitar el pants. Vean. Estos sí están amplios. Entonces sí. Creo que hasta un 12 sí. Toda la parte de enfrente. Tiene el serigrafiado de los dinosaurios. Tiene toda esta parte. Y la parte de atrás es lisa completamente. Me gusta la combinación. Me gusta cómo se ve. Está genial este pants. Se me hace súper bonito para un niño. El siguiente está súper bonito. Se me hace bien bonito. Este es una talla más o menos 6, 8. Salió esta de control. De gamer. Este está muy bonito. Es como un tono azul. Todo viene así. Está súper padre si se dan cuenta. Y el pants viene en azul fuerte. Entonces me gustó el contraste. Viene así. Su pants. Son telas gruesas. Se los vuelvo a repetir. Este viene así. ¿Vale? Viene así. Muy bonito también. Y este. Ah, y este chicos. Me súper encantó. Este que les voy a enseñar. Me encantó. Me encantó. Es una talla chica. Más o menos 4 o 6 años. Vean el serigrafiado. Está más que precioso. Viene bordado. Más bien dicho. Las letras vienen bordadas. Y toda la orilla viene bordado. Este detalle me encanta. Como les digo. Hace que si tú lo lavas. Pues te va a perdurar. Tu diseño. Y vean el pants. También está precioso. El pants está más que bonito. Porque aquí trae también. El diseño de un dinosaurio. Y vean. Está bastante genial esto. Esto me súper encantó. Este conjunto. La verdad. La verdad. Está bien bonito. Está muy muy volado. A mí parece. Está espectacular. Me gustó este para mi hijo. Este otro también. A mí me encantó. Chicos. Esta es una talla mediana. Vean. Esta belleza. Este es chimuelo. Este me gustó mucho. Porque es súper suavecita la tela. Y por dentro está. Más que suavecita. Igual. Viene bordada. Chequen el diseño. El estampado. La calidad de la tela. Está preciosa. Vean. Déjenme ver cómo viene el pants. Yo creo que viene todo negro. Y efectivamente sí. Viene todo negro. Me gustó. Este creo que lo tenían en gris. Y en azul. Pero yo pienso que chimuelo. Debe de ir en negro. Y está precioso. Vean. Yo pienso que para temporada. Ahorita estos también se venden mucho. Este está precioso. De hecho este sí se lo voy a comprar. Este es una talla de las más grandes. Diez años. También lo compré en liso. Pero también me encantó este detalle. O sea. Cada uno de los detalles que trae la ropa me gusta. Trae su. Bolsa. En la parte de enfrente. Viene con su gorra. Y. Viene con su pants. También bastante bonito. Déjenme se los enseño. Su pants también. Este es de las tallas más grandes. Diez años más o menos. Viene igual. Así. Y también trae aquí su etiquetita de dinosaurio. Cocida eh. Por cierto. No viene pegada. Están bien bonitos. Detalles pequeñitas. Como los que ayer compré. Fue este de Pau Patrol. Este lo compré en otro tono. Si se dan cuenta. Este es otro tono. Está muy bonito también. Su pants está súper precioso. Vean. Muy muy bonito. Este de ayer se los enseñé. Y compré otra vez el de dinosaurio. Pero igual. Diferente tono. Viene combinado con sus picos. Vean. Este está bien bonito el pants. Estos. Que son las tallas más chiquitas. De la 1 a la 3. Están en 130. Está muy buen precio. Yo sí los podría dar en 250. Eso en lo que normalmente. Yo les. Como les repito. Yo andaba por Miguel Alemán. Siendo la misma ropa. Y estos conjuntos estaban en 400. Entonces ustedes consideren. Este también es modelo nuevo. Acabo de llegar. Este me gustó mucho. Es igual como el de la niña tipo polar. Pero llegó en esta presentación. Con bordado de chicos de dinosaurio. Este de verdad está precioso. Tela polar. Súper calentita. Súper súper bonita. Y también su pants. Pues viene así. Este me gusta mucho. No son pijamas. No son pijamas chicos. Si ustedes las quieren ocupar de pijama. Pues ya es en nuestro estilo. Pero son pants. Son conjuntos de pants. Todos estos pues son para mi clienta. Esperemos que les gusten. Tratamos de traerle variedad. Voy a empaquetarlo para enseñarles otras cosas.